Diabla condenada, ¿cómo piensa hacerle daño así de esa manera a esa chavita? Pero es que Catalina es picadita, ya tocaba darle su lección. Tú tampoco te pases de maldita, Martina. Lo dices por pura envidia, porque sabes perfectamente que Catalina es la niña más hermosa de esta ciudad. Y mira que te lo dice un hombre que sabe mucho de mujeres, o sea yo. Ahí va, defendiéndola, defendiéndola. Que no se le olvide cuántas veces lo ha dejado plantado. Eso no le da ni la hora y ahí está defendiéndola. Martina, consígueme otra tan hermosa como Catalina. Así, que tenga sus senos hermosos, grandotes. Catico, como Catalina, difícil. Como esa bobana hay dos, pero venga que yo le muestro otras. Para que las vea por lo menos, seguro que algo le va a gustar. Aparte que esa sale y va y busca a su noviecito. ¿Y quién es ese güey? Ningún nadie, gato. Supuestamente que estaba ahí con Daniela cuando salió Catalina a mechonearla. Yo lo mato. Lo mato. ¿Y cómo se llama? Es un andarío, le dicen Nacho. Muy bien. Apúnteme el dato por ahí. Para llenarle el hocico de plomo. Mira. Gato. Gato. ¿Para qué matar? Péguelo un susto, una golpiza y ya. No se desgaste, eso es un montón de nadie. Péguelo un pasado por ahí. Gato. Péguelo.